Hola, ¿cómo están? Yo soy Jimena Rivero y bienvenidos a esta segunda temporada de Trasfondo. Estoy muy, muy contenta de que me acompañen nuevamente aquí en esta segunda temporada. Antes que nada, quiero agradecer, por supuesto, a la gente de C.S. Talento que hoy nos presenta estas hermosas instalaciones para hacer toda esta temporada y, por supuesto, a todo mi equipo de producción, Héctor en las cámaras, en lo creativo, Ari en parte de las redes sociales, Alan en la parte del coordinador artístico, Estefa en la parte de postproducción. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por acompañarme en esta segunda temporada. Trasfondo, con Jimena Rivero, el podcast que habla de todo lo que sucede de frente y detrás de cámaras. El arte de la producción televisiva y cinematográfica está de regreso. Telenovelas, cine, realities. Trasfondo, con Jimena Rivero. Y, bueno, ¿quién es la madrina de esta segunda temporada? Pues estamos hablando de una actriz protagónica de telenovela, cuatro y media de la tarde, hoy por hoy. Ya está a dos semanas de finalizar esta gran telenovela. Y la verdad es que desde el inicio, desde el momento que la contacté, aceptó y le encantó el proyecto. Así que vamos a ver de qué se trata aquí su semblanza. Nació en San Luis Potosí, el 13 de junio de 1997. Inspirada por su abuelo, que también fue actor, se adentró en el Monte de las Artes. Estudió en el CEA, egresando en el año 2018. Su carrera la inició en el melodrama La Candidata, donde participó de Extra. Y en el año 2019, logra tener su primer personaje en la telenovela Doña Flor y sus dos maridos. Un año después, participa en la exitosa saga Vencer el miedo, para posteriormente interpretar a Elisa en el melodrama Fuego Ardiente. El año 2022 fue un parteaguas en su carrera, participando en su primera serie producida por Netflix llamada El Rey. Y a mediados de ese mismo año, Nicandro Díaz le da un protagónico juvenil en la telenovela Mi Camino es a Marte, donde interpretó a la entrañable Gabi. Pero es en el 2023, donde su carrera dio un gran salto y se catapultó, recibiendo su primera oportunidad de llevar el rol protagónico en la telenovela Nadie como tú, interpretando a Jimena Santana. Se ha ganado el cariño del público por su naturalidad, profesionalismo, carisma y sencillez. Hoy estamos de manteles largos, porque llega a trasfondo como madrina de esta segunda temporada, donde nos platicará cosas que no escucharás en ningún otro lado. ¡Bienvenida! Carla Esquivel Hola, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí. Soy Jimena Riverol, como ustedes saben. Ya lo hicimos justamente en la entrada. Y pues, primero que nada, estoy bastante nerviosa. Nada, es que no se me ve. Pero estoy muy contenta, muy contenta. Pues ya aquí la tienen. Chicos, no hemos, no hemos spoileado nada. Estoy muy feliz y muy agradecida contigo, Carita, porque aceptaste estar aquí conmigo. Y te lo quiero agradecer. Y primero que nada, también te lo quiero decir, porque soy mucho de redes y de estar diciendo, pero antes de empezar esta entrevista, sí te lo quiero decir. Me pareces una gran actriz, una mujer, que aparte creo que por la corta edad que tiene, tienes un potencial enorme. Y aparte, para mí de verdad es un honor que estés aquí conmigo y poder, pues, abrir Trasfondo segunda temporada. Para mí es un honor también estar aquí contigo, Jimena, con ustedes, con Trasfondo. Gracias por invitarme. Gracias por hacerme madrina de esta segunda temporada. Es, este, pues es un, o sea, es como un apapacho al corazón todo lo que me dices, tus palabras y las del público en general. Como esto de que a mi corta edad sea como una buena actriz, pues es lo que yo quería, ¿no? Lo que yo quería hacer, lo que yo planeaba y soñaba. Y pues que se esté cumpliendo y que lo pueda ver las personas, a mí me alegra mucho. Y estoy muy feliz de estar aquí también. Muchas gracias. Y digo, y a parte, digo, sí lo quiero, a lo mejor para ti va a ser, bueno, pues no sé, tengo técnicas, lo que sea, pero esta parte de transmitir, creo que tienes, yo le podría decir ángel, carisma, no sé, pero sí creo que tienes una manera de transmitir muy particular. O sea, no, no, no creo que todas las actrices puedan lograr eso. O sea, yo siempre he dicho que encontrar un buen actor es muy complicado. Esta parte de la, o sea, ¿hay algún tip para transmitir algo? O sea, porque de repente lo, lo que yo veía en este personaje de Jimena es, o sea, estos matices, ¿no? De repente enojada, triste, este, ya le voy a pegar, ¿no? Y aparte, digo, que yo que trabajé en producción, sé perfectamente cómo se graba una novela, ¿no? Que es por sets, no es secuencial, ¿no? Toda esta parte. ¿Cómo hacer para lograr eso? O sea, esta parte de, esa, porque digo, a lo mejor grabas una escena y estabas contenta, y luego la siguiente escena en el mismo set, yo ahora estoy enojada. O sea, esta parte como hay algún tip. Algo, algo como dices, o sea, justo no, no se graba en secuencia, lo que ven en las pantallas, pues no es, no se grabó así, o sea, tipo las escenas de la muerte de Erendira, por ejemplo, o sea, grabamos unas, un día, grabé dos, y luego, enamoradísima, y luego, otro día, dos semanas después, grabamos en el panteón, o sea, ya sabes, o sea, era como súper, y yo creo que para transmitir, tienes que ser muy, muy empático, con la situación del personaje, bueno, eso es como la técnica que a mí me ayuda, que no sé si es una técnica, más bien es como el, lo que pienso, o sea, como el, quiero que la gente me crea, ¿no? Quiero que la gente crea que este dolor es real de Jimena, y que está enamoradísima también de Salvador, y que, o sea, incluso, que la gente dice, no, yo creo que sí, están enamorados de verdad, porque ve como lo ve, ¿no? Y es como, no, justo, ese es el chiste de la actuación, ese es el chiste, y la clave, yo creo que la palabra para describir esto es hacerlo con verdad, o sea, hacerlo desde la verdad, sin juzgar al personaje, porque hay muchas cosas de Jimena que yo no estoy de acuerdo, y pues aún así las tengo que hacer, ¿no? Para que, para que el público las disfrute y todo esto, entonces hacerlo siempre con verdad, siendo empática, y sin juzgar, o sea, yo creo que esos son como los, lo que se me viene a la mente como para que se vea, o sea, que se transmitan estas emociones, y la gente las pueda sentir, y vibrar, ¿no? Y justo ahorita que me decías, hay cosas de Jimena en las que yo no estoy de acuerdo, ¿qué cosas? Ay, es que no sé si lo voy a decir, no, sí, a ver, este, la verdad, te voy a ser bien honesta, cuando yo leí en el libreto que Jimena se embarazaba, yo exploté, o sea, ¿por? lloré del coraje casi casi, porque, vaya, se me hacía como, como esta cosa de, a ver, Jimena es una mujer empoderada, es una mujer trabajadora, es una mujer, este, fuerte, luchona, con sueños, con metas, y de pronto llega, ¿sabes qué? Lo que me molestó no era lo del embarazo, sino lo que pasa después, que ya lo van a ver para cuando salga este podcast, pero te voy a espoilear seguramente a ti, este, el hecho de que tenga el bebé, ok, pero yo no me hubiera peleado con la idea de que, fuera una mujer independiente con su bebé, ok, si me entiendes, o sea, sabes a lo que voy, o sea, como el poner de que, ¿qué voy a hacer yo sola? Ok, ya sin el padre de mi, ya, o sea, como que decía, ok, si ya le vas a meter el bebé, empodérala, y que sea una madre soltera, que trabaja, y que hace, y que todo, o sea, y que no se está conflictando, porque no tengo a alguien que me acompañe en mi embarazo, ya sabes, entonces digo, ¿crees que hay como esa incoherencia un poquito? Ajá, porque yo, porque me peleaba mucho como esta cosa de, Jimena inicia siendo un personaje súper fuerte, súper entrón, súper valiente, y, y de unos capítulos para adelante, como que se, no se rompe, porque sigue siendo fuerte, pero sí empieza a ser como más necesitada de afecto, o de alguien que esté ahí con ella, y eso para mí era como, oh, bueno, pero no está mal, digo, al final eres una mujer que, que quiere amor, evidentemente no está mal, pero yo como que, lo que me enamoró mucho de Jimena, y cuando leí el libreto, era eso, ¿no? Que era una protagonista súper empoderada, súper fuerte, con pistola, tal cual, y, y este, y que no se dejaba, ¿no? No se dejaba de las villanas, y de un momento para otro, como que se empezó a dejar un poco, y yo dije, oh, eso fue lo que, lo que no estaba como de acuerdo, ya sabes. Como espectadora, no lo veo tan así, qué bueno, gracias. Sí, creo que sigue siendo una mujer sumamente, o sea, es muy difícil, sobre todo en, en tema melodrama, lograr el empoderamiento de la mujer, sobre todo por, toda la historia, ¿no? Que nos cargamos con el tema del melodrama, sí, creo que, Jimena es una mujer empoderada, en todos los sentidos, o sea, no tiene, o sea, de repente, como que confundimos un poquito esta parte del empoderamiento con, ay, vamos a hacer este, este, vamos a dejarnos querer, ¿no? O sea, digo, ahí, yo también tengo ideas, muchas cosas, sobre el feminismo, que si la mujer, entonces, ahora no necesita al hombre, yo, no es tanto que no lo necesito, o sea, creo que al final, eres una mujer completa, pero necesitas, pues de compañía, ¿no? Amor, claro. Compañía, entonces, pues creo que eso, eso está increíble. Ahora, me gustaría irme un poquito más atrás, ya desde tu infancia y todo eso. Sé perfecto de la parte de tu abuelo, pláticame un poco, porque me imagino que dentro de tu familia, eres la única que se dedica a esto, o tienes, aparte, a hermanos, tíos, primos, que se dedican esto. No, fíjate que sí fui la única como que se atrevió, pero no, lo que sé es que no soy la única que quiso hacerlo. Ok. O sea, mi abuelo, como dices, mi abuelo se llamaba Tito Carrillo, en paz descanse, y este, él fue actor, él era músico, pintor, o sea, era un artista así completo, ¿no? Y él, en su juventud, estuvo en películas, de hecho, estuvo en una película que se llama Me Quiero Casar, con Angélica María, digo, era un personaje de qué, amigo del protagonista, ya sabes, pero, pues a él le gustaba mucho y cantaba y tal, conoció a mi abuela, se enamoraron, hicieron un dueto, de hecho, o sea, cantaban en bares, cantaban en lugares y así, y, no, no sé muy bien cómo estuvo la historia, pero sé que le estaba a punto de ir muy bien, no sé, estaba como a punto de firmar un contrato de, con tú que diez películas, con su nombre, antes del título de la película, oiga, es que eso era antes como súper importante, ¿no? y, pero se, se quiso casar con mi abuela, ok, entonces, ajá, se enamoró perdidamente, profundamente, e hizo una familia con mi abuela, mi mamá y mi tío, y, este, siguieron cantando, siguieron viviendo de la música, pero ya no estaba como en la actuación, y una vez que él estuvo en el hospital muy grave, yo tenía como 15 años más o menos, y, este, me quedé con él toda la tarde, no me podía quedar en la noche porque no era mayor de edad, me quedé con él toda la tarde y platicamos, y justamente le pregunté de esta parte, ¿no? de, ¿cómo fue que, que, que fuiste actor y todo esto? Entonces me platicaba, y te juro que me, o sea, yo nunca había visto que los ojos de mi abuelo brillaran tanto, ¿no? o sea, le brillaban así con una ilusión y con un, también con tristeza de haberlo dejado, ¿no? porque era muy talentoso, y entonces, este, yo desde ese momento que lo vi así, dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer algo en mi vida que haga que me brillen los ojos de esa manera, y resultó que, pues, fue la actuación, ¿no? porque yo no sabía, y, de hecho, mi papá dice que yo de niña decía, yo quería salir en la, pero yo no me acuerdo, o sea, yo realmente no me acuerdo de eso, eh, pero sí, o sea, ya, mi mamá después quiso ser actriz también, pero mi abuelo, no sé si por lo que vivió en esos tiempos, como que no la dejó, no la dejó, y cuando yo quise hacerlo, mi mamá me apoyó así, 100%, mi mamá fue la que, es súper importante, la verdad, fue la que me dijo de que, ¿por qué no haces el casting en el CEA? ¿por qué no? y yo así, ¿cómo crees que en el CEA? o sea, yo ni siquiera ubicaba bien, y yo en ese entonces tenía la autoestima de que en el subsuelo, entonces decía, a ver, si no me quedo en un casting de comercial de papitas, ¿tú crees que me van a aceptar en el CEA? no, yo decía como, ¿cómo crees? y mi mamá me impulsó, me impulsó, me impulsó, para mi suerte, mis abuelos también me apoyaron un montón, y pues ya, llegué a la actuación, ¿no? al CEA, pero sí, de hecho mi papá por el otro lado, también en algún momento me confesó que quiso ser actor, pero él sí no se animó para nada. ¿Y tus hermanos? ¿Hermanos tienes? Sí, tengo hermanos, tengo una hermana mayor, un hermano mayor, que es el de en medio, y ellos no, o sea, o sea, digo, ellos, fue muy chistoso justo, porque ellos en su secundaria y prepa, eran los que estaban en la parte artística, o sea, estaban de que, en el coro, y que en la materia de teatro, y o sea, mi hermano toca guitarra, mi hermana canta, o sea, sí tenemos como esta cosa, pero yo nunca, o sea, yo estaba en clases de jazz, o de que, o sea, nunca me metí como al teatro, hasta después, y fui la única, pues, que se dedicó a esto, cuando ellos también, como que les gustaba, pero no, al final no fue lo suyo, mi hermano está del otro lado de las cámaras, o sea, mi hermano está en, más como fotógrafo, exacto, ok, 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 oye, Carlita, digo, y qué interesante, o sea, por ejemplo, sí me llama mucho la atención esta parte de la autoestima, ¿no? o sea, al final, ¿por qué el CEA? ¿Porque tu mamá te dijo, ve al CEA, o fue más como, porque es la más posicionada, digámoslo así? La verdad, yo quería estudiar, o sea, cuando estaba en prepa, lo primero que se me vino a la mente de estudiar, era licenciatura dramática y teatro, en el programa, pero cuando yo le dije a mi mamá, que quería hacer el examen para licenciatura dramática y teatro, ella escuchó teatro, y dijo, ay, ¿por qué no te metes al CEA? Y yo, pero que ni siquiera, de verdad, eso no hay manera que yo lo... Yo no sabía que era el CEA, ya sabes, o sea, yo estaba como, o sea, sí sabía que era el CEA, pero no era como que estaba en mis planes por lo mismo que te digo, porque yo decía, ¿cómo me van a aceptar en Televisa, ¿no? Yo pensaba, y entonces ella fue la que me investigó todo, me dijo, mira, ah, porque para esto a mi mamá, mi mamá fue mi San Luis en el ochenta y ocho, no, ochenta y tres, por ahí, ochenta y tres, y a ella le invitaron al CEA, o sea, a ella le llegó una invitación directamente del CEA para entrar a segundo año, fue cuando mi abuelo le dijo, no, no entras, entonces mi mamá pues no entró, entonces ella ya sabía lo que era el CEA y ya me explicó todo esto, y cuando voy a hacer el casting y todo esto, este, veo las instalaciones y así, y vi que era gratis también, porque no sé, porque la gente no sabe que es, es una escuela donde estamos becados todos, de hecho, incluso antes daban becas, o sea, daban becas, literal, a mí ya no me tocó, pero, 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 este, la verdad es que es una de las mejores escuelas, yo creo de Latinoamérica, para actores, porque las instalaciones están espectaculares, tiene maestros de primer nivel, tiene maestros que dan clases en el JUT, y en, o sea, en todas las escuelas de teatro, también están en el CEA, nada más que pues está, obviamente la gente lo juzga, pues, porque está dentro de Televisa, ¿no? pero, la verdad es que, hay una anécdota que dicen que Morgan Freeman, fue al CEA, una vez, y que les dijo, así a los alumnos les dijo, esta es la mejor escuela que yo he visto, o sea, de instalaciones y de todo lo que tiene, o sea, en mi vida, porque las escuelas en, no sé, en Estados Unidos y así, pues están como más, no tan cuidadas, digamos, y pues el CEA lo tiene todo, y además, gratis. Sí, eso, eso, digo, yo que tuve la oportunidad también de trabajar ahí en el CEA, yo sí es algo que siempre le decía, porque sí hay como mucho este mito de que es Televisa, y yo siempre he dicho, pues, como de todo, ¿no? Hay todo, si estudias en la mejor escuela de, no sé, de arquitectura, no quiere decir que vas a ser el mejor arquitecto, ¿no? Entonces, también mucho depende de ti, hay una disciplina, ¿no? De ocho de la mañana, ocho de la noche, si llegas tarde, bueno, ya casi casi, dos horas de escuela, entonces, creo que eso, es, es algo que no se dice, y coincido contigo totalmente, que creo que el CEA, así es una gran escuela de actuación, porque aparte, todo lo que también implica las obras de teatro, el corporal, o sea, todo lo que implica la gente que está atrás, ¿no? Este, es algo muy, muy interesante para ustedes también como, como alumnos verlo, ¿no? Y si tú lo ves, ahorita, todas las, todos los actores y actrices, la mayoría más bien que están en plataformas, este, en, en Televisa también, en telenovelas, en series, en películas, la mayoría vienen del CEA. Claro. La mayoría. sí, la verdad es que sí, sí es una gran, gran escuela. ¿Y cómo fue ese proceso del casting? O sea, ¿tú venías tú de San Luis directamente? No, 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 yo ya vivía aquí en la ciudad de México. Yo ya, me vine a vivir acá para hacer la secundaria, entonces estuve secundaria prepa ya aquí en México. O sea, tú viniste sin tu... Con mi mamá, con mi mamá y mis hermanos, nos vinimos para acá, y este, entonces, pues yo hice aquí mi, o sea, mi adolescencia normal, y entonces, pues me entero del casting, y ¿cómo es al principio? Ah, primero vas y te formas, ¿no? Afuera de Televisa, te formas así en puerta, acaba de ser justo, te formas y esa vez fuimos, creo que cinco mil personas. Ay, bueno. O sea, fueron cinco mil solicitudes, no, siete mil en total, y había un montón de gente afuera, no me acuerdo, pero éramos muchos. Y lo que haces es que llegas con tus dos fotos de cara y, o sea, de rostro y cuerpo completo, y pues estás ahí formadita, te dan un número, pasas, yo no sabía que los que te entrevistaban eran alumnos, hasta que fui alumna, o sea, entonces, entonces, cuando voy yo, pues pasas y te entrevista alguien que, pues tú piensas que a lo mejor es súper importante, y que te va a dar el pase de que si sí haces el casting o no, porque ese es el primer filtro, o sea, primero revisan tus fotos, tú te hacen como dos, tres preguntas, y ya te dicen de que, ah, bueno, pues nosotros te hablamos a ver si haces el casting, eso fue un 31 de octubre, me acuerdo, de dos mil, 15, creo, ok, bueno, y después de eso, pasaron como dos semanas, y me marcaron para ir a hacer el casting presencial, y este, que fue en noviembre, o sea, primero te dijeron por la foto, digamoslo así, ajá, digamos lo que el primer filtro, en ese entonces, todavía así era mucho el físico, ajá, la foto, la foto y la vibra de como el, le vibrabas al que te entrevistó, que era alumno, pero sí, sí te dan cierto poder de decir, la verdad, y entonces, este, ya, me hablan para el casting presencial, que fue en noviembre, o sea, fue como un mes después, finales de noviembre, y era, ahí sí fuimos nada más, lo que tengo entendido, 500 personas, o sea, de las 7 mil solicitudes, los que vamos a casting presencial son 500, ¿por qué? porque, pues, como es becado, pues sí tienen que ser como súper selectivos, y además, digo, ya entrando al CEA, no sé si la gente lo sepa, pero ya entrando, todavía hacen más filtros cada mes, o sea, cada mes, van filtrando a ver si, vale la pena, o sea, sí, o sea, porque pues al final están invirtiendo en ti, ¿no? O sea, están invirtiendo, no estás pagando un peso, no estás pagando un peso, o sea, no es como llegar y decir, quiero estudiar X carrera, entonces es como, ah, pues si nosotros estamos invirtiendo en ti, y no estás valiendo, no estás siendo disciplinado, no estás siendo responsable, no estás siendo buen actor o talentoso, pues, ¿y estudiaste los tres años? Los tres años, hice el casting, que eran como tres filtros, primero era con los sinodales, que ahí sí eran los maestros, y el señor Eugenio Cobo, este, era una lectura a primera vista, creo, me parece, con una, con un compañero que estaba ahí, luego era en otro salón, una improvisación a cámara, o sea, yo nunca en la vida había improvisado, y me imagínate, yo estaba así de que, ¿qué estoy haciendo aquí? ya sabes, o sea, yo estaba de que, yo no sé hacer esto, pero lo chistoso fue que, en mi improvisación, entró el señor Cobo al salón, cosa que después me enteré que no hacía normalmente, entró, se sentó, me vio improvisar, yo me acuerdo que improvisé, era una llamada por teléfono, con mi hermana mayor, que me decía que estaba embarazada, entonces yo decía, ¿qué vas a hacer Daniela? no puede ser, y ya me ponía yo toda ahí intensa, mi improvisación, muy chistosa, termino la improvisación, y el señor Cobo se para y se sale, y yo, y dije, o lo hice bien, o lo hice terrible, y ya me senté, y una chava que estaba ahí sentada al lado, me dice, ya te quedaste, y yo, mi sencilla, o sea, porque ya, después me enteré que ella ya está, ya había estado en el CEA, y después te hacen otro filtro, no me acuerdo, me acuerdo muy bien, pero bueno, el chiste es que, pues, me avisaron como dos semanas después, que me quedé, y el día de la junta del CEA, que fue en enero, ese día, estuvo, o sea, que nos dieron como el tour por las instalaciones, y bla, 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 estuvo horrible, porque falleció mi abuela, ese mismo, o sea, el día que yo entré al CEA, mi abuela paterna falleció, pero bueno, el chiste es que, ajá, o sea, el casting sí fue, yo me puse súper nerviosa, yo no había hecho castings nunca en mi vida, me lavan las piernas como gelatina, o sea, ya ven, no soy la única, ajá, o sea, yo estaba como muy nerviosa, pero después salí muy, muy tranquila, o sea, fue como, pues si es para mí, qué bueno, y si no, pues estudiaré en otro lado, ya sabes, o sea, estudiaré, no sé, como que dije, no, no me voy a morir si no me quedo en el CEA, y te digo, tenía yo la autoestima muy bajo. ¿Y por qué era esa autoestima tan baja? No me sentía bonita. No manchica. No, es que si, no, 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 es que en serio, si yo les enseñara fotos mías de mi prepa. Bueno, pero a todos, pues sí. Claro, claro, pero yo de verdad como que no, no, no había encontrado como un estilo que me gustara, no me sabía vestir como me gustaba, no me sabía maquillar, no, no, o sea, como que estaba como muy sin forma, y además de que no sé, nunca había tenido novio, estaba como en esta cosa de nadie me quiere, todos me odian, entonces no tenía buena autoestima, o sea, no, no, no. ¿Y el CEA sí te ayudó a eso en general o fue como más, porque hay de todo? Fue un proceso, fue justo un proceso, lo que me ayudó mucho fue que yo soy una mujer muy matada, o sea, soy muy disciplinada, desde el día uno, gracias, desde el día uno que yo llegué al CEA yo así de que, y los libros y tal, y esto, y el otro, entonces eso a los maestros les empezó como a, a llamar mucho la atención, y además que me acuerdo perfecto que en mi primer clase de actuación, mi maestro Jorge Gidi, que lo amo con todo mi ser, me dijo, tú ya habías estudiado antes, ¿verdad? Y yo, no, nunca en mi vida, y no fue el único que me lo dijo, o sea, la mayoría de mis maestros me decían que tú ya, tú ya eras, tú ya eras actriz, y yo, o sea, pero fíjate, o sea, de lo que te estoy diciendo, o sea, de esta parte con lo que empecé, el podcast, de esto, del, del buen actor, no es fácil, Carlita, o sea, creo que si al final hay un talento que, que pues no sé si heredas, nada, yo siento que sí le he heredé un poco, la verdad. No puede ser, no, que lo hayas heredado, porque digo, conozco actores muy disciplinados, que no son tan buenos actores, no voy a decir nombres, pero, ¿no? Sí, que sí, es como esta parte, que más la disciplina te ayuda, más, o sea, todo, ahora sí que va sumando, o sea, porque siempre he pensado yo que, de nada te sirve ser bueno, si no tienes disciplina, exacto, ¿no? o sea, si tú no, puedes, y hay muchos también, ¿eh? Sí, hay muchos también, súper talentosos, que yo, yo me consta que si hicieran como un poquito más de trabajo de mesa, serían aún mejores, pero como que saben, se saben que son buenos, pero qué triste, porque entonces ahí es donde llega, ¿no? esta parte difícil, ahora, ¿sales del CEA 2018, si no me equivoco? 2018, sí. ¿el primer proyecto, ¿cómo fue? Ya estaba, fue así de, ya me dieron mi primer proyecto, sí, guau, o sea, primero, estudiando en el CEA, este, me dieron mi primer rosa de Guadalupe, entonces yo estaba soñada, porque aparte era, era frota, yo, y me sentía así, que guau, qué emoción, confiaron en mí, ya sabes, aparte porque fue un maestro del CEA, el maestro Gurrola, era, dirigía la rosa, y entonces él me habló directo, ya sabes, entonces yo como de, y después todavía en tercero en el CEA, y se, nos mandaron a un casting para Doña Flor y sus dos maridos, a varios de mis compañeros y compañeras, y este, porque uno de nuestros maestros de primero, dirigía, este, era Rodrigo Saumbos, y también dirigía Benjamin Kahn, pero Rodrigo Saumbos nos dio clases en primero, y ya que estábamos en tercero, nos habló para casting a varios de sus alumnos, y el casting era, estuvo bien chistoso, eran, eran como tres escenas, y luego era una coreografía, o sea, nos montaron una coreografía, porque se supone que los personajes estaban en una academia de baile, y entonces, este, nos montan la coreo, yo de verdad, a ver, bailo, me defiendo, pero no soy bailarina, o sea, soy, ay perdón, me pedí, soy una actriz que baila, ¿no? Entonces nos montan y yo, ay fino, ya la hago tal, me quedo en el proyecto con el personaje que castié, este, me acuerdo que me dijeron que el personaje iba, el, 40% de la novela, y yo estaba rayada, claro, o sea, de que como mi primer novela, me van a pagar, y me van a pagar por actuar, y además, me quedé con mi mejor amigo, o sea, mi mejor amigo, que también lo conocí, de hecho, el día del casting, se llama Patricio José, también es actor, me quedé, y él también se quedó, entonces estaba, no, yo estaba rayadísima, y te digo, todavía estaba estudiando, pero cuando me quedo en la novela, lo que hacen es que te gradúan antes, o sea, el señor Cobo nada más me dijo, nada más termina tu obra, la que tienes para graduarte, sigue viniendo a tus clases de actuación y de teatro, a todas las demás ya puedes no venir, estás graduada, y yo, entonces, justamente el día de mi graduación, yo estaba grabando, entonces yo no fui a mi graduación, pero estaba trabajando, qué mejor, ¿no? Digo, a la novela la verdad no le fue muy bien, yo estaba muy ilusionada, me la pasé muy bien grabándola, pero no, no le fue tan bien, pero lo que a mí me, como que me llenó el corazón mucho, fue que mi personaje creció, mucho, o sea, de no tener historia, de ser como una de las bailarinas de la academia, me hicieron historia, me hicieron historia de amor, me pusieron familia, me pusieron, o sea, ya tenía yo, digamos que me volví un poco como la protagonista juvenil, ok, de no, o sea, de ser, algo dos, no me importa si no le fue bien, exacto, ¿no? fue mi, pero sí, no, no, sí, pero no le fue nada, ay, sí, pero, pues, fue muy emocionante para mí, porque, pues, siempre es como buen augurio que te gradúes con trabajo, ¿no? O sea, siempre es como algo que, estando en el CEA, muchos aspiran, sí, es como cuando cumples años, ¿no? Exacto, de ese cumpleaños, graduarse con trabajo, y, pues, fui muy, muy afortunada, la verdad, muy. oye, girlita, y bueno, luego viene, o sea, tuviste, de lo que vi, ¿no? Porque un poco, o sea, quiero platicar un poquito a mí que me pasó, particularmente con Carla, porque sí, es una historia que tengo que contar cuando, a ver, yo trabajé muchos años en Televisa, sí, pero yo dejé de ver novelas, porque cuando trabajas en novelas, es como, pierdes un poco la magia, la verdad. Nada. Entonces, este, la verdad sí fue como algo impactante, porque literal vi el capítulo 2, de la novela, y desde ahí dije, me gusta esta niña, ¿no? O sea, empecé a ver, ya luego la historia, cambió los créditos de la novela, empezaron ya, por ahí del capítulo 5, 6, si no me equivoco, ahí fue donde vi a, vi que Alan, pues ya también había crecido bastante, y fue que se dio todo esto, y yo dije, algo tengo que hacer, o sea, tengo que hacer, y yo, la verdad, sí, algo que me caracteriza es mi persistencia, mi, ser muy, muy persistente, pero yo desde que vi, o sea, la historia me gusta mucho, pero sí creo que el personaje como tal, o sea, te comes la novela completa, o sea, sí creo que eres Jimena, o sea, no, yo no me, no visualizo a otra actriz, con, con ese, con ese papel, ¿no? Pero sé que, bueno, antes, por la parte, tengo una amiga que, que trabajo contigo, también, Lore Pimentel, amiga mía. Ay, la quiero mucho. Ella me dijo, este, me dijo, chécate el personaje de antes de, de Carla, antes de Jimena, este, porque en algún momento, yo sí vi que, que Lore había trabajado contigo, pero pues me dijo, Lore, está muy cañón, que yo te puedo ayudar, porque pues yo estoy, me lo traigo, es que sí, si no te preocupes, me dijo, pero échate el, aparte porque, ahí es donde yo me doy cuenta cuando es un buen actor, cuando, cuando hace distintas cosas y no está como, haciendo lo mismo. Exacto, ¿no? Entonces, este, vi el personaje un poquito, ¿no? No, no me lo eché todo, pero vi un poquito el personaje con, con que hiciste con Nicandro, y sí es un personaje totalmente diferente, hasta con tintes, no sé, no puedo decir de villano, pero sí como, ¿no? O sea, estos tintes, como de mulilla, ¿no? O sea. Mentirosilla, mentirosilla. Exacto. Y luego veo, dicen que no le darían un, un antagónico a Carla. Le dije, no, bueno, sería, yo sería la más fan, viéndote de antagónica. Es, creo que sí fue un personaje que, un par de aguas, ¿no? Gaby. Gaby, totalmente, totalmente. O sea, Gaby vino a. Creció mucho. Cambiarme la vida, sí. O sea, yo, esto, esto que te voy a contar no le he contado yo a nadie, y yo aquí la primicia. O sea, yo venía de, bueno, estuve en Doña Flor, luego grabé Vencer el Miedo, con un personaje igual, pequeñito, estuvo. Fuego Ardiente, ¿no? 20 capítulos, Fuego Ardiente también hice una, básicamente, participación especial, o sea, muy leve, luego estuve en la serie del Rey, o sea, pero igual eran personajitos así como muy, digo, que ningún personaje es pequeño, vaya, y les agradezco infinitamente a todos y cada uno de mis personajes, porque me hicieron crecer, ya sabes. Pero yo estaba en el punto de desesperación máxima, porque llevaba como dos años enteros en, como año y medio en callbacks de otras cosas así, y no me quedaba, y no me quedaba, y no me quedaba, y no me quedaba, y yo decía, bueno, o sea, de verdad, yo decía, soy mala, o sea, te juro, yo tenía un novio en ese entonces, y a mi mejor amiga les decía, por favor, díganme si soy mala actriz, o sea, te lo juro, necesito que me digas, si no soy buena, porque, entonces ya me dejo de hacer ilusiones, y me enfoco en otra cosa, porque no entiendo por qué, si la gente me dice que soy talentosa, y que tengo potencial, y que tengo ángel y tal, no me quedo en las cosas. Hice un comercial, que gracias a Dios no salió nunca, en donde fui, un sillón, ok, imagínate eso, o sea, fui literalmente un sillón, o sea, me caracterizaron, me pusieron así, mi cara maquillada de sillón, y yo metía mi cara, al respaldo del sillón, y tenía que, ser un sillón, o sea, a ese punto llegué, de que no tenía trabajo, de que necesitaba pagar la renta, y estaba de que, que hago, empecé a hacer castings de comerciales, y en eso, pues me avisan mis, mis managers, en ese entonces, que, que me querían ver Nicandro, para un casting, y yo con Nicandro, hay una historia chistosa, porque, me pasó desde que estaba en el CEA, que tuve muchos castings, en su producción, en donde llegaba hasta el final, así de que, call back, call back, call back, y luego nada, entonces yo estaba así de, no, a ver, bueno, ok, vamos, vamos con Nicandro, tengo el casting, y en el inter, también estaba haciendo casting, para otra producción, entonces hago los castings, fue literal, un día de diferencia, entre un casting y otro, y me hablan de la otra producción, y me dicen, te quedaste, entonces yo, bueno, brinqué felicidad, porque llevaba muchísimo tiempo, sin trabajar, era un personaje igual, no tan grande, pero yo estaba rayado, entonces cuando, me avisan que hay un call back, para Gaby, que en ese entonces, se llamaba María, le digo a mi manager, pues sabes que, ya di que no, porque ya me quedé acá, y este no, como crees, o sea de que, Paola es la, es la jefe de reparto de Nicandro, así de que, marcándole a mi manager, no, 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 por favor, es que la queremos ver, es que Nicandro la quiere ver, por favor, por favor, por favor, fui al call back, pero igual les dije como, pues es que yo ya me quedé en la otra, no, o sea yo ya estoy, ya tengo trabajo, por no quedar mal, exacto, ajá, yo ya tengo trabajo, no, y en eso, me querían volver a ver, como para otro call back de Nicandro, y yo dije, pues de qué se trata, o sea de que ya les dije, que ya me quedé en otro lado, muchas gracias, por confiar en mí, por creer en mí, pero pues yo estoy acá, ánimo que, que les diga, bueno gracias, y en eso me habla mi manager, me dice, el señor Nicandro te quiere ver, de que, en persona a ti, y yo, entonces ya, fui, me citó, fui con mi manager, así, y, me acuerdo que Nic me dijo, eh, me acabo de pelear con mi compadre, o sea obviamente en broma, no, pero sí de que, me acabo de pelear con mi compadre, eh, Carlos Moreno, que era el de la reproducción, porque los dos te queremos a ti, y entonces, pues yo no me voy a pelear por ti, si tú no quieres estar en mi, ok, obviamente todo esto me lo dijo, así como, de broma, sí, o sea no, no era de que, no, y yo, entonces me dijo, mira el personaje es este, es protagonista juvenil, tiene tal historia, le pasan tales cosas, entonces mi manager me voltó a ver así, de que, de que no la riegues por favor, o sea, porque, yo, yo muy fiel a, ay perdón, le vuelvo a pegar yo, y yo muy fiel a la otra producción, como que dije, sabes que es que me da cosa, decirles que no, y porque ya había trabajado con Carlos Moreno, y yo estaba, como crees, y mi manager de que, es protagonista juvenil, no puedes decir que no, claro, claro, por la, está como la lealtad, por la lealtad, y le dije, ¿qué hago? ¿no? Entonces me dijo, pues ni modo, nos vamos a tener que aventar el pleito, o sea, no pasa nada, esto pasa siempre, como manager dices, esto pasa en todas las producciones, no es la primera vez que alguien se les va a bajar del proyecto, a otra producción, por irse a otro lado, y lo van a entender al final del día, y yo, de que es que como, y no me van a perdonar, y el chiste es que, ya, me quedé obviamente en el proyecto, como Gaby, María en ese entonces, y, avisamos a la otra producción, la verdad se lo tomaron bastante bien, o sea, cero, yo me imaginé así, guerra, corrida de televisión, pero cero, la verdad nada que ver, y, y pues cuando iba leyendo a Gaby, aparte llegó en un momento en mi vida, justo, muy difícil, te digo, no tenía trabajo, y además una cosa personal, familiar, muy terrible, entonces, pues yo leía el personaje, y, y, y crecía, y crecía, y crecía, y yo decía, guau, ¿no? Y empezamos los talleres, empezamos a grabar, hicimos un gran equipo, el elenco juvenil, nos llevamos súper bien, o sea, que de verdad estábamos todo el tiempo juntos, o sea, terminábamos de grabar, y era como, bueno, de aquí nos vamos a cenar, y nos vamos a tal, y, o sea, todo el tiempo estábamos juntos, entonces se hizo esa, como, amistad de verdad, este, y cuando sale al aire, ya, ¿no? Es como, que nace el bebé, pues todos teníamos como las expectativas de que, o le puede ir muy bien, o le puede ir muy mal, yo sabía que Gaby podía caer mal, o sea, porque justo, volvemos a esta cosa de que era como esta, chava, pues mentirosilla, y convenenciera, y, y, dijiste me va a caer hate, ¿no? Me va a caer hate, y, y sí, dicho y hecho, la verdad había mucha gente que era como de, no, me cae súper mal tu personaje, la gente es bien clavada, uy, la gente es muy clavada, pero, pues, gracias a Dios, y gracias a la conexión tan preciosa que tuvimos, todo el elenco de Mi Camino es a Marte, y, y gracias al gran jefe que fue Nicandro, pues le fue muy bien, y, tuve unas escenas que fueron unos retos para mí, impresionantes, como Gaby, y justo después de que saliera al aire una de esas escenas, fue que me llamaron para el casting para Jimena, ok, entonces, por eso sí sé que Gaby fue un parte aguas total en mi carrera, en mi vida, o sea, me abrió las puertas, digo, yo te lo puedo decir, o sea, yo sin ver la novela, porque no, no la vi, no me da la vida, este, no me da la vida, pero hoy te veo a nadie como tú, nadie como tú, no se la pierdo, pero bueno, eso ya es otra historia, pero sí, sí, o sea, sí se ve un, que era un personaje sumamente importante, ¿no? o sea, y sí, o sea, yo sí veo, y veo a Gaby, veo a Jimena, en nada, aparte tienen la misma edad, ¿sabes? Ah, no, cuando leí las dos, sí, las dos de la misma edad, y nada que ver una con la otra, o sea, me encantó eso. Sí, creo que eso, a mí me llamó mucho más la atención, y entonces, digo, cuando empecé a averiguar, y entonces, 26, dije, ¿qué? Tiene 26 años, no manches, o sea, o sea, tiene un, tienes un potencial muy grande, de verdad te lo digo, o sea, digo, más allá de lo que te he dicho en redes, y aparte yo, en algún momento, ella decía, tiene que verme, o sea, porque digo, más allá de Alan, que ha sido un ángel en este proyecto, pero, pero yo decía, ella tiene que verme, de alguna u otra manera, entonces, pues, taggeaba, 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 y bueno, al final se logró, sí, ¿no? Porque no es fácil, eso tampoco, y se entiende, o sea, yo entiendo perfecto también esta parte de los actores, que dices, quiero ver quién es, o sea, la gente también está un poquito loquita de, de todo, ¿no? O sea, ahora, digo, ahorita ya me platicarás, antes de cerrar, pero sí me gustaría saber, ¿cómo es un día para ti de trabajo? O sea, ya cuando tú estás en llamado, digo, sé que varía mucho, dependiendo la altura de llamado, o sea, ¿cómo preparas al personaje? O sea, que, con Jimena te llega, te llega la sinopsis, me imagino, de Jimena, y dices, me gusta, ¿no? Lo quiero hacer, porque también puede haber protagonistas que digas, es protagonista, pero no me encanta el personaje. Ok. Con Jimena, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo preparaste el personaje? Sé que tú te metiste con maestros, maestra mascalera, o sea, todo de esta parte, pero ¿cómo fue? ¿Ya que me lo dieron o para el casting? Para el casting, platícame, platícame el casting y luego ya. Para el casting, primero yo iba a castear para Jasmine, bueno, más bien, castié para el personaje de Jasmine, ese era como el personaje por el que yo iba inicialmente, te digo, salen las escenas al aire de Mi Camino es a Marte, que yo tengo esa teoría, pero quizás no es cierto, pero bueno. Y me hablan, me mandan la psicología del personaje de Jimena, y yo vi que era Jimena Santana García, tal, el nombre real decía, protagonista al lado y yo. Ay, Dios mío. Pero ya había casteado antes para ser protagonista, la verdad, o sea, pero igual fue como, oh Dios, o sea, este puede ser, aparte te juro, desde que leí, dije, es mío, o sea, porque Jimena decía que era de, originalmente la historia se iba a hacer en San Luis Potosí, o sea, era Jimena originaria de San Luis Potosí, y yo soy de San Luis Potosí, entonces, como que para mí eso ya fue una. Señales, señales. Yo dije, esta es la señal que yo necesitaba, cuando leo quién es Jimena, y su mamá, Erendira y tal, yo soy mucho de energías y de cuarzos, y de incienso, y de poner mi espacio energético para trabajar, entonces tal cual eso hice en el casting, así, puse mi hoja, este, puse un incienso, cuarzos, velas, o sea, puse así como, me dispuse, me puse a estudiar como siempre lo hago, o sea, que lo que hago es, tal cual, subrayar la escena, escribo los subtextos, o por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo, qué, qué pienso de lo que el otro me dice, este, y luego reescribí la escena en papel, o sea, la escribí como tres veces, hasta que me la aprendí, porque aparte eran tres, eran tres escenas, y las tres escenas me las aprendí así, las escribí todas, y luego le hice una carta, le hice una carta, de parte, es que, me van a decir que, qué trastornada estoy, de verdad, me van a decir, esta, qué le pasa, pero le hice una carta a Jimena, de parte de Gaby, ok, interesante, o sea, muy chistoso, nada que ver una cosa con la otra, pero justamente le decía en la carta, como de, te entrego a Carla, para que te interprete, de la manera tan amorosa, como la que me interpretó a mí, que te dé voz, que te dé vida, o sea, como, si es todo un ritual, la verdad, lo que hago, o sea, sí, seguramente, sí la gente sí va a decir, de que, estás todo bien en casa, chica, pero, pues me, siento que me funciona uno, para dejar el otro personaje, o sea, para soltarlo, y como para entregarme bien de lleno, al nuevo personaje, ¿no? Y después le hice una carta ya yo, yo Carla, de que, gracias por, o sea, yo afirmando, que ya era mío el personaje, como de, sí, decretando, como que ya pasó, ya sabes, decretándolo, yo, me encanta manifestar, y, y ya, hice el casting tal, y, pues sí, pues que me quedo, y ya para la preparación de Jimena, que es algo que hago con todos mis personajes, hay un cuestionario, que nos pasó un maestro, que se llama Pablo Mandoki, que lo amo mucho también, es un cuestionario tal cual, de datos del personaje, muy, muy, muy específicos, o sea, de que, fecha de nacimiento, signo zodiacal, cómo fue mi nacimiento, cómo son, cómo es mi relación con mi familia, cómo es mi relación con, con la comida, cómo es mi relación, o sea, así, así específico, y todo ese cuestionario, yo lo, pues lo hago a mano, respondiendo desde Jimena, no, estás cañona, respondiendo desde Jimena, Jimena, pero obviamente, con, con, con cosas que pueda yo, este, leer en el texto, o sea, hay muchas cosas que el texto no te da, pero pues no le vas a poner, es una chava que va en moto, cuando va a caballo, ya sabes, si tienes que serle fiel al texto, obviamente, y también de la mano con los directores, porque luego, no hacer el cuestionario con ellos, pero sí preguntar, como, tú qué piensas de, de esto, no, de estas actitudes que puede tener, o sea, ir llenando con esas respuestas el cuestionario, y ya, eso es como mi preparación de personaje, me empiezo a vestir también un poco, como el personaje, un poco antes, no con la misma ropa exactamente, pero sí, tipo con Gaby, que se vestía de muchos colores, en cuanto empezamos los talleres, yo empecé de que, y que tu pantalón rojo, con tu top azul, y que, y maquillaje, y anillos, y aretes, y con Jimena, si era todo como muy neutro, y mucho más, mucho más, y que tus botitas, y que, o sea, desde que íbamos a los, a los, a las clases de quitación, o sea, si me meto, no me quiero decir que soy actriz del método como tal, porque luego es muy, luego es muy intenso, y tampoco, tampoco, pero sí agarro como, pues lo que me vaya funcionando, que vaya pendiente. Ok, la verdad es que sí, digo, qué interesante, y seguramente nunca nadie te va a preguntar esto, porque la gente, o sea, digo, hablando de entrevistas así, te van a preguntar otras cosas, y qué interesante esta parte que dices de, cómo preparar al personaje, porque aparte son cosas que, evidentemente la gente no ve, o sea, la gente es como, pues es ella, ¿no? Y muchas, hay muchos mitos en la carrera de actuación, como esta parte de, ay, seguramente quiere ser famosa, ¿no? Y yo siempre he dicho, lo que menos quiere ser el actor es ser famoso, la neta, o sea, un buen actor, un buen actor, lo que menos quiere ser, digo, la fama va con, ¿no? Es una consecuencia de, digo, en algún momento tú dijiste, mis redes han crecido muchísimo, es como obvio, porque tú estás protagonizando una novela, ¿no? ¿Y qué, qué esperas para ti, Carlita? O sea, viene, ¿qué? O sea, porque, o sea, me queda claro que sí, ya no te vas a querer bajar de, un protagónico, o solo que te ofrezcan algo muy bueno, que digas, esto, esto puede explotar. O sea, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿quieres, ahorita, seguir haciendo novelas? ¿Quieres irte más a tema de plataformas, teatro? Estoy, siempre digo esto, porque es la verdad, estoy súper abierta a lo que Dios, o el universo, como lo quieran llamar, me quiera dar, ¿no? Y sí, lo que sí tengo bien claro siempre es, quiero hacer personajes que me inspiren, que me llenen. No, justo, ahorita decías, ¿no? Ya no bajarme del protagónico, pon tú que sí, pero que sea un personaje rico, y que me rete, y que no solo sea, pues, por estar, ¿no? O por actuar. Y amo hacer telenovelas. Por tener dinero, ¿no? Ajá, por tener dinero, o sea, amo hacer telenovelas con todo mi ser, o sea, me divierto demasiado, y además creo que es uno de los trabajos más estables dentro del mundo actoral, ¿no? Sí, porque tienes trabajo. Porque es mucho, pues, por lo menos seis meses, por lo menos cinco o seis meses. Entonces, sí es como el trabajo más estable. Amo hacer telenovelas, amo hacer melodrama, porque de verdad te permite hacer cosas que nunca en la vida harías. O sea. Y aparte creo que eso es bien interesante. Yo siempre he pensado que tanto actores como la gente de producción que trabaja en novelas puede hacer cualquier otra cosa. Puedes hacer lo que quieras. Porque. Estoy de acuerdo. Es un género muy mal baratado, la verdad. Muy, muy mal baratado. Muy juzgado. Ajá. Porque es como esta parte, ¿no? Que está muy, muy juzgado. Porque, no sé, que sí es algo muy simple de ver. Sí, sí es algo muy simple de ver, porque sí, o sea, no es. Es el chiste. Exacto, no es. Te saca un poco de esto, ¿no? Lo que ya te decía del estrés, te saca un poquito de, a ver, una hora no quiero pensar en nada ni en nadie y déjenme estar molestando, ¿no? Pero es algo muy difícil de hacer. O sea, tanto para ustedes, por lo que hablábamos de las escenas, ¿no? De que tienes 40 escenas, 50 escenas en un día. Sí. ¿No? Y producción, si tú tienes 50, producción tienes 70, ¿no? O sea, entonces creo que eso lo hace muy complicado. Sí, yo creo que hacer melodrama, bueno, hacer telenovelas, no cualquiera lo puede hacer. Y siendo como muy, o sea, creyéndose lo que está haciendo, o sea, sin juzgar. Tipo, yo siento que hay proyectos a los que no les va muy bien, como Doña Flor y sus dos maridos, quiero regresar a ese tema, porque hay personas que lo están haciendo que no creen en lo que están haciendo y no le tienen fe. Entonces, cuando un líder no le tiene fe, a su proyecto, evidentemente no le, es como si tú no le tuvieras fe atrás fondo. Tú no le, o sea, ¿cómo? Sí, no, 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 Entonces siento que para hacer melodrama, para hacer telenovela, sí tienes que hacerlo con todo el corazón y con todo el amor al melodrama y el respeto. Y aparte, creo que es algo que también te llegué a escuchar en entrevistas, esta parte de cargar con el rol protagónico, que sí, tenías un gran elenco atrás, un nuevo Santa Marina, un Alejandra Barros, ¿no? Diego Oliveira, ¿no? El mismo Brandon, que creo que es bastante buen actor. O sea, creo que, y Brandon, pues que ya tenía unos, tres, cuatro protagónicos antes que para ti, si ha de haber sido, ¿no? Así como, digo, no, no sé cómo fue, pero, pero para ti, como esta parte nueva, caíste en blandito, creo que también. sí, ¿no? Y con la producción de Nacho, hermosa, preciosa. Pero, este, creo que si ya el tener un rol protagónico, ya para ti, o sea, y a lo que me refería, no tanto de que te bajes de una parte protagónica, sino más, escoger personajes que realmente te reten, o sea, creo que Jimena, justo regresando un poquito al inicio de esta entrevista, este, ¿no? De que me decías, digo, que ya, como me dijiste, me spoileaste, que bueno, porque luego no me quieren spoilear nada. Pero, este, pero sí, justamente esto de, y coincido totalmente, ¿eh? La parte de, de lo del embarazo con la bebé, ¿no? El bebé y todo eso, pero para mí no deja de ser una mujer empoderada. O sea, creo que, de los, de las protagónicas que hay ahorita al aire, sí creo que Jimena es la más, ¿no? No quiero decir que las otras no, pero se me hacen, eh, protagónicas muy básicas, ¿no? O sea, como esta protagónica. Que le pasa todo, que llora, que la víctima. Digo, y aquí a Jimena también le pasa todo, o sea, nada más falta, no sé qué. No, sí. Pasa todo, le atropelle, ¿no? Pero, esta parte, por ejemplo, de tener esta dignidad, ¿no? O sea, me gustó mucho la escena, por ejemplo, cuando sales de la hacienda, que ya no te dejas, ¿no? Que dices, a ver, ya, sí, también te quiero mucho, pero, no, y por lo mismo, creo, y ahí sí no es contra el actor, es contra el personaje, o sea, de repente ponerte a un personaje, como el de Abel, dices, no, ¿por qué lo ponen? Mejor dejen a soltera, ya, que sea, no, o sea, no necesites, o sea, yo a lo mejor sí me puedo pelear un poco, esta parte de, ¿por qué le tienes que poner a un galán? Es justo lo que quería decir. ¿no? O sea, no neces, o sea, a ver, no me quiero ir muy pro mujer, pero esta parte de, no necesitas a un hombre para tú salir adelante. Y menos cuando estás, o sea, Jimena hace un curso de mercadotecnia, y además apenas la mencionaron, la nombraron maestra mezcalera, o sea, está cumpliendo sus sueños, no necesita un vato, ya sabes, o sea, es como, quítate, o sea, o sea, me estorba, ¿no? Y aparte estoy en mi proceso de sanación para olvidar al otro vato, sí, entonces, ¿cómo quítate? Pero eso pensamos tú y yo, a lo mejor Jimena, pues sí necesita la papá, chau. Sí, o sea, sí, no, o sea, puede ser a lo mejor con cosas que me, yo me puedo pelear del personaje, pero es ahí donde digo, ¿por qué le meten? O sea, no le metan a un, a otro hombre, por no poner la palabra, no, o sea, porque digo, no, no, o sea, no te deja de empoderar, porque sí creo que no, pero sí siento que de repente hay personajes que digo, no tendré que estar, el personaje, o sea, no es contra el actor, es el personaje, como digo, no lo metan. Y qué pasa todo el tiempo, ¿no? En el melodrama, en las historias. O sea, creo que ahí es donde a lo mejor sí. Pero fíjate que Brandon lo decía súper bien un día en una entrevista que, en una entrevista, no, fue en, creo que en unas preguntas que nos hicieron, bueno, algo, algo preguntaron como de, es que por qué no descubren a Romina, y es que por qué. Porque es un melodrama. Porque es un melodrama, y porque justamente tienes que abarcar una historia, y hacer que una historia dure 240 capítulos escritos, que son 120 al aire. Y tienes que mantener esa historia. Entonces, obviamente no puedes solucionar los problemas rápido. Digo, si sorprendió, por ejemplo, cuando te enteras que tu mamá, ese sí, ¿no? Tipo, por decir, ahí sí dices, qué bueno que lo pusieron a la mitad. Pero, no se puede descubrir a Romina en los capítulos a mitad, porque entonces, y le vas a tener que meter otra antagonista, ya sabes, o sea, a fuerza. Yo te voy a decir algo, y creo que es algo que a mí me pasa con la telenovela. A mí, a mí, soy masoquista, a mí no me gusta que los protagonistas estén, juntos durante la historia. Pues es que, pues entonces ya no luchan para estar juntos. Y entonces de repente veo a todas las almenas de Mal, y yo, güey, no se clave, no se arregló, es una historia, ¿no? O sea, como no te claves, o sea, el chiste es ese, que la van a descubrir en el capítulo, si son 122, van a descubrir en el capítulo 110, no sé, ¿no? O sea, por ahí, por decir un número, ¿no? O sea, y que eso es lo padre de las villanas también, ¿no? O sea, y no se debe haber divertido como enana, ¿no? O sea, de ajajajas. Se salen con la suya, claro. Es lo padre. Entonces, creo que Carlos, o sea, Carlos Speicher me parece que está maravilloso, espectacular, y lo veo y digo, no sé clave, ¿no? O sea, esta parte, entiendo la parte de Abel, porque sí, o sea, yo también digo. Y tú, la mayor hater de Abel. O sea, no, o sea, Marco Mendes, te mandamos un saludo. te adoramos. Pero yo hasta, hasta con él yo tenía esa broma de, ¿por qué eres tan intenso? Sí, o sea, él decía, es que yo no sé, ¿por qué es? O sea, así de, ¿la conocí? ¿Ya te casas conmigo? Uy, no tiene ni dos meses con él, ya te regájense, ¿no? O sea, entonces, como que sí siento que el personaje es patético. Y Marco Mendes de que, ah, bueno, gracias. No, no está acá él, te lo juro que no, pero. Te queremos, Marco. Pero sí es como, no, ¿por qué hacen eso? O sea, ¿por qué le meten a, ¿por qué le meten a un wey? Porque es melodrama. Sí, o sea, son esas cosas que no, que no entiendo de repente yo del melodrama, pero me encanta el melodrama. Tiene que pasar. Me encanta. O sea, si soy de la, yo sí soy de las de, no, que se separen. Y si están juntos, que. Ella lo cache besándose con otra o no sé. A mí no me gusta porque creo que le quita toda la trama a la historia. O sea, he visto novelas donde están juntos y yo entonces que dices, vuelve a ser tu historia. Pero también está bonito cuando están juntos y luchan por estar juntos. Estando juntos. Sí. Ya sabes, o sea, como que luchan con la mamá que no quiere que estén juntos o con la. Bueno, que es un poco la historia de Jazmín y Eduardo. Vamos a ponerlo así. Está padre. Pero sí llega a ser como sedioso un poco. Sí, como que ahí tú que dices, no, o sea, que la sufran. Que le luchen. Porque al final eso es el melodrama. Y aparte se ve bien padre. O sea, digo, la verdad es que ves las escenas de cómo están así que no pueden estar juntos y dices, ay, ya, por favor, que estén juntos. Pero al mismo tiempo no, porque es muy rico. Y como actor también es como actriz, es súper padre hacer ese tipo de escenas de, ay, tengo muchas ganas de solamente estar contigo, pero obviamente no va a pasar, porque así lo dice la historia, ya sabes, así, así está escrito. Así está escrito. Pero sí, 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 me encanta hacer, me encanta hacer telenovelas, me fascina. Te digo, estoy abiertísima a hacer cine, por supuesto, series, teatro, me encantaría hacer teatro. Yo estaría ahí en primera fila. Gracias. O sea, cuando pase te voy a invitar, me, me encantaría, me encantaría hacer teatro. Es algo que disfruto mucho, lo disfruté mucho cuando lo hice en el CEA, que es la única vez que he hecho teatro, tristemente. Pero, pero sí, la verdad es que justo lo que yo quiero para mi carrera es seguir haciendo personajes que, que me nutran, que me llenen, que me inspiren, y que transmitan, como dices, ¿no? O sea, que lleguen a la otra. Pero yo creo que lo de la, o sea, transmitir, eso yo creo que lo va a hacer con cualquier personaje, porque eres tú, Carlita, y la verdad, lo que te puedo decir es eso, te agradezco, de verdad, muchísimo que has estado aquí. O sea, no sabes, o sea, cómo estaba yo. Ya no me relajé, la verdad, ya cuando empecé, dije, ok, vibro, está bien, no pasa nada, pero sí estaba yo muy nerviosa por todo, ¿no? porque ha sido un proyecto, pues sí, de mucho corazón, la verdad, este, y te agradezco, de verdad, que haces todo aquí, con todo mi corazón, y pues nada, yo te seguiré ahí, seguramente taggeando en todo lo que yo vea, y seguramente cuando termine la novela, voy a ser la más feliz de decir, por favor, ya denle trabajo otra vez, teatro, cine, lo que sea, y de verdad, Carlita, o sea, te admiro profundamente, te lo tenía que decir así en persona, porque me gusta, luego, me gusta decir las cosas así de frente, y pues nada, de verdad, te agradezco muchísimo que has estado aquí, como madrina de traspón. No, María, gracias a ti, gracias por el espacio, gracias por este bonito lugar, a todos ustedes que están por allá, este, les auguro todo el éxito del mundo, les auguro mucha buena energía, mucha buena vibra, siempre que todos sus invitados, sean divertidos, que te la pases bien, que no te pongas nervios, ya, ya me la voy a pasar, y eso, no, muchas gracias de verdad también por el espacio, por apoyarnos entre artistas, siempre creo que es lo mejor que se puede hacer, y pues eso, gracias por tenerme. Ay, no, gracias Carlita, pues nada, les agradezco muchísimo en este primer episodio, y pues nada, muchísimas gracias a toda la gente allá en cabina, en producción, y pues nos vemos la próxima semana. Bye. Y bueno, ¿a quién tenemos de invitada en esta primera, en esta otra vez? Y bueno, ¿quién es la madrina de esta primera temporada? ¿Qué digo otra vez primera, güey? Es segunda. Porque así quedó en la chivas. ¿Eh? ¿Cómo dices? El segundo quedaron las chivas. Están pensando que decir. Sí se puede. Concentrancia. Es que yo, bueno, yo puedo entender que lo de la chivas te tiene un poco más. ¡Cállate! Y bueno, ¿a quién tenemos como primera invitada en esta otra? ¿Te da nervio? Es que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy. ¿Sí? Creo que hay un, hay un. O sea, me quedo yo más bien un poquito. Un poquito más. ¿Te puedo? 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 ¿Hay que hacerlo desde arriba otra vez? ¿Todo? Ok. ¿Ahí? O sea, yo hablo normal así y el micrófono me cachate. O sea, me pregunta es si hablo todo el tiempo así, Jaime, o así está bien. Ok. Así. Perfecto. Ok. Trasfondo con Jimena Riverol. El podcast que habla de todo lo que sucede de frente y detrás de cámaras. El arte de la producción televisiva y cinematográfica está de regreso. Telenovelas. Cine. Reality. Trasfondo con Jimena Riverol. Seguimos haciendo minutos. itos tiempos. El arte deuda. ¿Tú? TUT levant Tania voyez Plus91, es un arte de práctica a la tissua, se Gracias.